En más información, mientras usted dormía, cinco trabajadores sufrieron lesiones luego de que se les viniera encima la obra que realizaban al interior de una casona ubicada en la 8 Poniente y la 5 Norte, esto en el Centro Histórico de Puebla. Los lesionados fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia para recibir atención médica. Dos de ellos sufrieron heridas menores. Mientras tanto, Protección Civil Municipal supervisará la obra para detectar si el dueño cuenta o no con los permisos.